Antes de hablar Cantaste sobre mí Has sido tan bueno para mí Antes de respirar Soplaste bien en mí Has sido tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Me persigue y deja Las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Tan lejos de ti Tu amor luchó por mí Has sido tan bueno para mí Cuando no vi mi valor Te entregaste por mí Has sido tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Me persigue y me persigue y deja Me persigue y deja Las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo No puedo ganarlo ni merecerlo No puedo ganarlo ni merecerlo No hay sombra que no alumbres No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbas Mentira que no rompas Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres No hay pared que no derrumbas Mentira que no rompas Mentira que no rompas Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres No hay sombra que no alumbres Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas, para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres, monte que no escales, para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y rea, las noventa y nueve va por mí Puedo ganarlo y merecerlo, tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición